Guarita es la ciudad cabecera del municipio del departamento de Lempira. El recorrido dura aproximadamente dos horas y media de la ciudad de Gracias. Lo que separa este municipio con el de San Juan, Guarita, es apenas media colina. Guarita fue fundada entre los años de 1760 a 1772, según información recopilada por personas oriundas de este lugar y por documentos escritos, muchos de ellos quemados por mala pasada de la historia, como por información de boca en boca. Hasta ahora no hay una versión exacta. Su asentamiento lo tuvo en el lugar que hoy se denomina Pueblo Viejo, el cual, debido a la escasez de agua y la distancia entre el lugar y el sitio de ubicación de las áreas, es apta para el trabajo agrícola. Los habitantes optaron por trasladarse al lugar que actualmente es Guarita. Aquí hubo dos fenómenos que borraron prácticamente la historia de Guarita. Esos dos fenómenos son, en primer lugar, cuando la agresión salvadoreña quemaron el archivo municipal y algunos años después, por un descuido agarrojó el convento, que era la otra fuente investigativa que había acá, y también se perdió. Respecto al origen del municipio, pues, por referencia de mi padre, se sabe que nació en la aldea de Zazalapa, que es una aldea que hoy pertenece a San Juan Guarita. Ahí vinieron unas familias españolas, vinieron dos esposos, por cierto, el uno se llamaba Bernardino Navarro y la esposa se llamaba María del Carmen López. Ella tenía el título nobilicio de Doña. Ellos fundaron la hacienda de San Francisco de Zazalapa. De allí nació una gran cantidad de personajes que han sido quizás la gente más destacada de este pueblo, entre ellos el padre Francisco Navarro, hay un canónico Juan de Dios Navarro, y un ángel María Navarro, que es obispo de San Carlos de Copán. Guarita, hay varias hipótesis, pero quizás la más acertada sea de que acá, por esta zona, por aquí, hay un pequeño acantilado, que le dicen el barranco de las guaras. Y se supone que en ese tiempo había abundancia de macamayas en la zona, o de guaras, como se le conoce acá. También, por el mismo lugar, pasa una quebrada que se conoce como quebrada de las guaras. Entonces, se supone que de ahí, como el diminutivo de Guara, guarita, se le dio el nombre de guarita. La primera escuela de educación primaria fue fundada en la cabecera municipal, atendida por tres religiosas guatemaltecas. La historia de la iglesia en Sierra Misterio, todo por una imagen que fue encontrada por un obrero de la zona. Después no sabemos por qué razones se trasladaron a un lugar que hoy se conoce como Pueblo Viejo, donde se supone que tuvo el origen inicialmente, este municipio que queda por acá más o menos, por unos tres kilómetros. Se dice que acá, en esta zona, precisamente había trabajaderos, habían personajes cultivados en la tierra, y un señor, después de trabajar, se puso a descansar, debajo de un árbol por acá, y entonces sintió que algo le molestaba la espalda y empezó a escarbar, y descubrió que era una imagen. No se sabe de qué es santo. Entonces, la imagen, él se emocionó y se la llevó al periódico lugar ese. Pues lo llevó, la llevó a su casa, y luego con el tiempo le construyeron su templo. Y en cierta ocasión, la imagen se les venía, se les perdió, por Dios no sabía para dónde. Entonces, dijeron buscarla, y la vinieron a buscar acá, y aquí la encontraron. Y eso se repitió por muchas veces, hasta que rito tanto decidieron para que la imagen no retornara acá, a construir el templo que tenemos ahorita acá. La población de Guarita es muy laboriosa, gente dedicada a la agricultura, ganadería y el café. Además, que es un pueblo tranquilo, con cero incidencias delincuenciales, a pesar de que sus vecinos del sur son de El Salvador, en este lugar no se vende ni se consume bebidas alcohólicas. La mayor parte de nuestro pueblo se dedica a la agricultura. La agricultura en un 90%. Ganadería en mediana escala, café, que ahora últimamente ha repuntado la producción de café en nuestra zona. En todo lo que es la zona alta, de allá de esa montaña, estamos ahora acostumbrando café. Le podemos invitar a los vecinos o a los ciudadanos, o a los hondureños que pueden visitar el municipio de Guarita de Lempira, que es un municipio seguro, tranquilo, donde puede venir a pasear, relajarse con su familia. No tenemos problemas, nosotros estamos dando los patrullajes constantes en los diferentes lugares, y pueden venir cuando quieran. Es un municipio productor de granos básicos, más que todo maíz, frijol, la ganadería es bastante fuerte también, el café, el patrimonio de acá de Guarita. ¿Usted puede ser un municipio que en su desarrollo va en su normalidad? Sí, estos pueblos, yo lo veo que es un lástima, si ustedes pueden salir por todos lados, no, aquí la gente, bueno, es trabajadora va, aquí trabaja va. ¿Es una gente luchadora, emprendida? Es una gente luchadora, también aquí conseguir un trabajador aquí cuesta, todo el mundo pasa ocupado va. La población de Guarita argumenta que es un municipio en desarrollo, el cual está a la espera de la reconstrucción de su carretera, de más de 5.5 kilómetros, en sus calles, en su totalidad, totalmente empedradas. Pues la verdad es que nunca, nunca le habían dado prioridad al departamento de Lempira, ahora nosotros de aquí miramos, verdad, nada menos ese proyecto de esa carretera de Cololaca hacia Valladolid, es un proyecto de carretera muy bueno, verdad, entonces sí, y así esperamos que nos sigan ayudando. Aquí, la zona rural, por decirle así, está electrificado, por decirle el 95%, hay carreteras en toda la zona rural. En el 2015, Guarita tenía una población de 8.500 habitantes, incluyendo 25 aldeas, en el recuento de población de 1.791, es uno de los pueblos que formaba el curato de Sesenti, El título de tierras de municipio fue concedido el 20 de noviembre de 1795, con decreto número 91 del 20 de marzo de 1934, además se le otorgó el título de ciudad. La feria patronal se celebra del 7 al 15 de enero, día que la feligresía católica festeja al santo patrono el Cristo Negro de Esquipulas, ya que la parroquia lleva el nombre de Cristo Redentor, Guarita, rica en historia, un lugar que todos debemos conocer. Un pueblo que ha librado distintas batallas, rico en historia, pero el tiempo se ha encargado de borrarlas. Para Noticias Hable Como Hablan, con cámara de Luis Zelaya, y en la redacción de María Arteaga, les informó Julio Maldonado.